Gracias. Este es todo nuestro diagrama del problema para el caso de Ingeniería Margarita. Entonces, pues bueno, para el caso del terreno común, hemos identificado en especial tres, que son estos tres, son el departamento de sistemas, el departamento de materiales y los ingenieros. Ahora, como pues el caso del terreno común, hemos identificado disposición de conocimiento de información. Ya más adelante les explicaré por qué tenemos ese nombre. Entonces, pues bueno, para empezar, el departamento de sistemas lo que tiene que hacer, pues bueno, tiene que analizar pues la disposición que hay dentro de la empresa para manejar el nuevo sistema. Ya sabemos pues que el problema empieza con la entrada del sistema ERP. Entonces, pues siendo el departamento de sistemas, pues son los encargados de gestionar todo esto, encargar la logística y todo para que el programa empiece a funcionar adecuadamente sin mayores contratiempos. Entonces, pues bueno, también tienen que analizar las capacidades de las personas y el programa, las capacidades que manejan, o sea, lo que manejan el programa. Para de esta forma, pues, pues implementarlo fácilmente y que sea adecuado su uso. Además, es importante analizar las necesidades, analizar las necesidades de las personas y de la empresa, lo que hay dentro de la empresa. Entonces, lo que tiene que hacer el departamento de sistemas necesariamente, bueno, aplicado en este caso, lo que pasa es que ellos son, supuestamente, a pesar de que ellos, pues a pesar de que la compañía ha contratado a una empresa mexicana para que, pues, capaciten a sus empleados, pues, obviamente, ellos son los, el departamento de sistemas tiene que estar al tanto de todo eso, siendo un programa nuevo que va, pues, facilitar todas las operaciones de la empresa, tanto, pues, de inventario, de indicadores, todo tipo de operaciones. Entonces, ellos tienen que estar al tanto, tienen que, obviamente, estar, pues, con el conocimiento de soporte, de ayuda y, pues, cualquier caída de programa, o hay incluso, pues, necesidades que tengan o dudas que tengan los operarios, que en este caso, pues, son los trabajadores de la empresa. Bueno, como ya mencioné, entonces, lo que tienen que hacer es que el cambio del sistema viejo a nuevo, pese a, sin mayores contratiempos. Pues, obviamente, siendo el departamento de sistemas, ellos tienen que mover, tienen que gestionar esta tradición que va a haber de un programa, al que la empresa ya está acostumbrado, pero no necesariamente es el mejor, a uno que va a tener muchas más funciones, va a, pues, va a ser instalado por beneficio de la empresa, pero, pues, que si no es manejado adecuadamente, obviamente, puede tener mil funciones, pero ellos es lo que tienen que, o sea, va a tener mil funciones, pero no les va a servir de nada, simplemente se les va a complicar más la vida, porque no es amigable con la empresa, no saben, los trabajadores no saben manejarlo, y, pues, todas esas funciones no las van a aprovechar al máximo, simplemente es una inversión, pues, que, como decía el gerente de la empresa, es una inversión que supuestamente será para, pues, para mejorar las utilidades, para optimizar recursos, para, bueno, para todo tipo de situaciones donde, pues, supuestamente los empleados van a ser mucho más rápidos con todas sus, pues, con todas sus cotizaciones, bueno, y todas esas cosas, pero que en realidad, sí, en realidad lo que se ve es que va a haber un deterioro de esto, pues, notablemente, por ejemplo, en el departamento de materiales se ve. Bueno, entonces, pues, bueno, aquí entramos al departamento de materiales, que lo que pasa es que ellos, pues, bueno, ellos son los encargados de hacer pedidos, compras, de analizar, pues, las capacidades del stock, pues, bueno, todas esas capacidades que tienen para guardar, para pedir, ellos son los encargados de hacer, pues, todas esas compras, tanto de, pues, las encargadas por, pues, por la gente de la empresa, como ellos también tienen, pues, como mencionado en el caso, tienen como una página donde los clientes pueden pedir y ordenar, entonces, ellos son, ellos, pues, tienen que analizar esas capacidades y esto, pues, esto aplica tanto para el departamento de materiales como el departamento de sistemas que tienen que estar al tanto de todo este manejo que se le da a ese nuevo sistema. Además, pueden analizar necesidades porque, como se sabe, pues, ellos son los que ingresan todos, los que ingresan, pues, son los pedidos de los clientes y de los ingenieros, pero, entonces, ellos tienen, pues, deberían tener la información a la mano sobre todo con ese nuevo sistema, lo que pasa es que muchos de ellos no tienen, no están capacitados para manejarlo. Bueno, entonces, entramos ya al, pues, al segundo departamento que sería el de los ingenieros. Lo que vemos es que, pues, fácilmente los del departamento de materiales se quejan porque los ingenieros tienen mayor facilidad para hacerles pedidos, pues, fácilmente ellos lo que hacen es que tienen facilidad para hacerles pedidos y, además, pues, se quejan. Aquí es fina un poquito ya en el tema del terreno común. Lo que pasa es que ha generado el gerente con este nuevo, con la implementación de este nuevo sistema, una atención, porque lo que hace este nuevo sistema es que, pues, sobre todo los ingenieros y, bueno, el departamento de sistemas y para el departamento de materiales es más fácil generar indicadores y, pues, medir. Entonces, constantemente se les está midiendo a tiempo real a todos los trabajadores de la empresa. Entonces, existe una mayor disposición de conocimiento, lo cual es bueno. Pero lo que pasa es que, en este caso, esta disposición de conocimiento se ha utilizado en contra de las personas de la empresa. Sobre todo, pues, en este caso vemos en el departamento de los materiales donde no son los únicos responsables, a pesar de que muchos de ellos sí son, porque también está, pues, como mencionado, pues, el de gerencia, que ellos son como el jefe, como los encargados de manejar este departamento. Entonces, no podemos solamente mirar este departamento. Ahora, lo que pasa es que esta disposición de conocimiento, pues, bueno, al ser más accesible para los ingenieros, que es bueno, o sea, es importante resaltar que esto es bueno y, obviamente, por eso se invirtió en este sistema. Es bueno tener todo ese conocimiento como indicadores que permiten, pues, constantemente medir la empresa, tanto, pues, probablemente el rendimiento individual de cada persona como el rendimiento, pues, de par por departamento, el tipo de compras que se están haciendo y, bueno, en total, el rendimiento de la empresa. Entonces, genera, pues, ayuda a optimizar las utilidades, pues, y se va a manejar la información, que lo que está pasando en este caso es que el departamento de materiales con todos estos indicadores se le está exigiendo, pues, por medio de los ingenieros y el departamento de sistemas, además de la gerencia, bueno, por toda la empresa se les culpa al departamento de materiales porque son muy lentos a hacer pedidos, se están demorando mucho y, pues, bueno, los materiales, pues, llegan, son muy caros, llegan más de los necesarios y muchos son danidos, muchos son, perdón, muchos son de mala calidad. Entonces, lo que pasa es que, o sea, un problema que podemos notar es que, pues, este conocimiento se le está exigiendo más al departamento de materiales y ese conocimiento se ha generado por este nuevo sistema, pero no hemos visto ningún cambio que facilite el trabajo directamente en el departamento de materiales. Entonces, se les está exigiendo más, pero, pues, o sea, se les está exigiendo más cuando ellos están dando el mismo rendimiento de antes, simplemente tienen las mismas herramientas para trabajar. a estas mujeres, pues, eso es lo que ellos se quedan, que no se les ha facilitado a ellos el trabajo, o sea, porque el trabajo de ellos es la misma forma, o sea, el trabajo de ellos, ellos operan de la misma manera, entonces, los tiempos y todo esto que se demoran, siguen siendo los mismos. Lo que pasa es que los demás departamentos tienen mayor facilidad, entonces, los tiempos de pedidos y todo esto de los demás departamentos ha disminuido, generando, pues, una gran presión sobre este departamento y, pues, eso genera ciertas tensiones. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que, pues, bueno, dicen los demás que ellos sí tienen las herramientas, están haciendo los pedidos más rápido, pero eso no están cumpliendo. Entonces, todo este conocimiento manejado, pues, no de la mejor manera, genera esa tensión. Entonces, pues, bueno, aquí lo que podemos ver es que realiza y personas más capaces. En muchos casos, como en el departamento de materiales, hay personas que no muestran como un interés, un interés, pues, por mejorarse, como cierta, pues, como cierta, como ciertas ganas de aprender. Simplemente se quedan en lo que ya saben hacer y dicen que, pues, que no es culpa de ellos. Entonces, simple, o sea, y esta parte es importante porque, en otros casos, inclusive hay personas de un departamento de materiales que aunque están de acuerdo que este nuevo sistema no les ha ayudado, pues, no les ha facilitado el trabajo y se las han facilitado los demás, si saben que, pues, este sistema es bueno porque brinda mucho de información que, pues, es importante analizar y a pesar de que antes no lo utilizaban, no quiere decir que no sea importante porque antes no lo utilizaban. Entonces, bueno, lo que podemos ver es que prevalecen resultados anteriores. Por eso nos referimos, pues, que los resultados anteriores, o sea, son los de, los que generaba la empresa antes de aplicar el sistema, el programa. Pero, pues, se ha visto un aumento de la empresa, o sea, un aumento de los inventarios de la empresa en el momento en el que se, en el que se, pues, se empieza a aplicar el programa entre la empresa. Entonces, se puede ver, pues, como prevalecen los resultados anteriores. Pues, bueno, esa atención puede ser aliviada por el departamento de sistemas por, pues, bueno, ellos deben generar algún tipo de inducción sobre los operarios de la empresa, sobre todo sobre el departamento de materiales que son como los más afectados y se ven como los culpables cuando en realidad no lo son. Es una falta de planeación, como podemos ver, hay una parte del caso donde, pues, mencionan a la señora Hilda y dicen que, pues, que ella, que ella antes era la jefe del departamento y en este caso, uno de los operarios del departamento de materiales necesita una información que solamente la puede acceder, pues, la nueva jefe de gerencia. Entonces, ahí podemos ver un gran error, pues, porque ese conocimiento y esa información está en las manos, pues, no necesariamente de la persona errónea, pero no la más adecuada y no es la que necesita la información en el momento. Bueno, podemos decir que el programa corre exitosamente, se puede decir que corre exitosamente porque está generando la información en tiempo real que se decía que se iba a dar. Además, se puede decir, pues, por eso mismo que el programa presenta la información porque toda esa información es accesible, rápida y fácilmente, lo cual ocasiona, pues, una mayor presión sobre estas personas que no han tenido un mejoramiento sobre su trabajo o una facilidad para mejorar su trabajo. Entonces, entonces, el trabajo que ellos tienen que realizar sigue siendo el mismo, pero con mayor presión, mayor, o sea, las medidas son mucho más estrictas, pero el trabajo y la forma de elaborar sigue siendo la misma. Entonces, pues, es importante mirar eso porque si se están, pues, si se están, si la forma como se les está midiendo es mucho más estricta, pues, la forma como ellos elaboran, pues, debe ser mucho más fácil o debe ser mucho más capaz, mucho más moderna. Bueno, por la parte de los ingenieros, podemos ver, pues, como, hay una, porque, o sea, ellos dicen, pues, que la buena calidad de materiales. Entonces, pues, bueno, lo que pasa aquí es que podemos analizarlo por la parte de los proveedores. Ellos dicen que, o sea, que la calidad de los materiales que ellos, pues, que ellos utilizan dentro de la empresa es buena y siempre es nueva, pero es importante revisar, pues, que en el stock, se menciona en varias ocasiones, hay materiales de buena calidad o incluso de mala calidad, pero que, pues, que están ahí sin ninguna utilidad y se pueden vender y la empresa, pues, ve eso como, como un ingreso, como, como solidez. Es importante, pues, analizar la demanda del mercado para no estar pidiendo, pues, constantemente materiales. Bueno, además ellos, pues, argumentan el buen funcionamiento de la, pues, se puede decir que el buen funcionamiento de la fábrica disminuye esas tensiones, porque, bueno, si los materiales que ellos piden, a pesar de que son muchos y obviamente mucho inventario, pero, pues, se ve, o sea, se refleja por este lado, pero también se ve reflejado por el buen funcionamiento de la fábrica, pues, porque, porque los materiales que manejan siempre son de buena calidad, pues, o sea, reitero, a pesar de que los inventarios, hay muchos inventarios en el stock que pueden utilizar o que pueden vender y disminuir, pues, este, estos inventarios. Ya para terminar, lo que vemos, lo que menciona ahorita, pues, está la gente financiera que antes era la encargada, pues, del departamento de materiales y entonces, en este caso, es como la encargada de generar la atención, la encargada, pues, la que, o sea, genera esa atención y, pues, culpa al nuevo, el nuevo, pues, gerente o el nuevo jefe del departamento de materiales porque supuestamente ella no era, cuando ella estaba, cuando ella era encargada, no pasaban esas cosas, pero si vemos el caso más a fondo se puede ver como eso se da por la poca planeación y a partir de la implementación de un programa que exige más sobre esos trabajadores sin mejorar visiblemente su forma de trabajar. Entonces, pues, ya vemos como todo esto, todas estas sesiones y todo, se reflejan sobre el presidente de la empresa, el cual, pues, busca ayuda, busca, buscar que los de la empresa antioqueña pues, hagan un estudio y todo el cuento y, pues, bueno, que le den, como que les, le den la respuesta a los problemas de su fabrición. ¡Gracias!